¡Suscríbete! ¡Deja de hacer eso! Oh, estaban ocupados. Parecía que tenían un momento íntimo. ¿Puedo irme? No. Lo siento. Este es Fenrir. Está bien, Fen. Y eso no es. Tenía razón sobre tu cuchillo. Me alegra que hayas encontrado un lugar para su alma. A mí también. ¿Cómo me encontraste? ¿Loki? ¡Esta es mi canica! ¿Y hacia dónde te vas? De vuelta a Asgard. ¡Hey! De hecho, yo lo estoy usando a él. Ajá. Angerboda, mira. Una vez que termine esto, voy a saber... ¡Todo! Cómo salvar a mi padre, cómo detener el Ragnarok, y quizás, con suerte, cómo revivir a nuestra gente. Loki, esas son intenciones muy nobles. Pero es Odin. Me tienes fe, ¿cierto? Claro que sí. Solo espero que la historia que escribes para ti mismo sea la que realmente quieres. Podrías... Podrías... ¿Podrías cuidar a Fen mientras no estoy? Lo cuidaré muy bien. ¿Verdad, chico? Ten cuidado, Loki. Aquí. Bueno. Solo tengo que ayudar a Odina.